Bueno, tenemos al presidente de la república que entregó el hospital provincial Padre Fantino en Montecristi, que era demandado por los residentes en esa demarcación, o sea, Adriano Rodríguez, con la historia. Durante la bendición del hospital, el padre Anselmo Peña pidió al presidente la construcción de tuberías que lleven agua potable a la zona costera de Montecristi, donde un camión cuesta más de dos mil pesos. También pidió a la carretera El Copey-Guayubín, entre otras obras. El problema de ocho kilómetros de tuberías averiadas no sirve. O sea, que no tiene agua la zona costera. Está seco. Compran un tanque de agua por cien pesos y un camioncito citerna por dos mil y pico de pesos. O sea, que es una situación urgente, señor presidente. Además, el párroco Anselmo Peña se quejó por la cantidad de reductores de velocidad que hay en la carretera desde Maizal hasta Montecristi en la línea noroeste. Sin embargo, el senador por dicha provincia justifica que los mismos se colocaron por la cantidad de accidentes de tránsito en la zona. Señor presidente, de aquí a Santiago hay 61 policías acostados. Lo que significa que en un vehículo alto media hora de retraso. En un vehículo bajito no se sabe cuánto. Es un tema que hay que ver y es verdad que hay algunos demás, pero es un tema que hay que ir a hablar con las comunidades para que el pueblo sepa, la nación, por qué hay 64 policías acostados. Esa es la realidad. Policía acostados salva vidas. Durante la inauguración del hospital Padre Fantino de Montecristi, Agustín de la Cruz, director de dicho centro de salud, de una forma muy sutil pidió la reelección al presidente Danilo Medina. Si un presidente que te trabaja 24, 7, que hay que ustedes quieren llegar, sumándola al año son 8 mil y tantas horas. Cuando tú lo multiplicas por 4 te da 35 mil horas. Y por eso es que nosotros le estamos pidiendo al presidente que se sacrifique por 35 mil horas. Ya que no quieren 4 años más, vamos a pedirle 35 mil horas más. Con la reinauguración del hospital Padre Fantino suman 18 los hospitales inaugurados de los 56 intervenidos por el gobierno, incluyendo el de las Matas de Santa Cruz y Manzanillo, pertenecientes a dicha provincia. En la provincia de Montecristi solo se diagnosticó, hubo 31 casos de dengue, solo 31 en todo el año. Que muchos procedimientos que antes tenían que ser realizados en Mao o incluso en Santiago o incluso en Santo Domingo, hoy pueden hacerse en ese moderno hospital. Eso se traduce no solamente en mayores comodidades para los habitantes de esta región. El hospital Padre Fantino beneficiará a más de 100 mil personas con servicios especializados, entre los que se destacan atención integral a pacientes que viven con VIH, SIDA, prevención y manejo de la tuberculosis, control de la malaria y planificación familiar, entre otros. Desde Montecristi, José Adriano Rodríguez, CDN.